nos presenta su más reciente novela titulada La banalidad de los hombres crueles. Norma, ¿Cómo estás? Bienvenida. Norma, ¿Nos escuchás? Sí, sí, sí. Ah, bienvenida. Muchas gracias. Sí, gracias, gracias por la invitación, les decía. Buenas tardes. Muchas gracias, Norma. Bueno, ahora nos presenta esta nueva novela, La banalidad de los hombres crueles. Antes de entrar en materia sobre este libro, vamos a platicar un poquito sobre qué trata este libro. Es, a grosso modo, son tres historias en donde converge la tragedia, el amor, la muerte, el amor también en sus diferentes manifestaciones. Y bueno, les voy a leer rapidísimo lo que dice parte de la contraportada, para más o menos ponernos en contexto. Dice, en Tokio, mil novecientos setenta y uno, el maestro Yoshikawa se desangra en el piso de su mansión. En Vladivostok, en mil novecientos treinta y ocho, Ekaterina Nikolayevna, acusada de traición contra la patria, espera su juicio y condena. También, en Vladivostok, pero en dos mil diecinueve, Takumi recibe una llamada de emergencia desde su país natal. Su hermana fue encontrada, casi muerta, en una barranca, en el estado de México. Esta es, a grosso modo, la premisa de esta historia, tres historias que convergen, y pues bueno, Norma, platícanos dónde viene esta idea, cómo surge, y bueno, cómo es que pudiste entrelazar estas tres historias en tres épocas distintas, con dos ejes, pues con estos vasos comunicantes, ¿no? como el amor y la tragedia. La idea de la novela surgió mientras trabajaba yo un libro de ensayo que se llama Las Siete Virtudes Contemporáneas. En ese libro yo propongo siete virtudes para estas épocas asiegas que vivimos, y las voy comentando con una obra estética, una película, una novela, una instalación, y la virtud de la hospitalidad la comenté con una película de Kurosawa que se llama Dersun Sala, película bellísima sobre la hospitalidad entre dos extraños, y a raíz de ahí me interesó mucho la historia alrededor de esa historia, porque esa historia ya está contada, y una novela, y una película con ese nombre, pero me llamó mucho la atención el hecho de una hospitalidad entre dos extraños, que de alguna manera, a través del tiempo, quiero pensarlo así, una hospitalidad que transmigra época y espacio, y le llega al director, que en la vida real es Kurosawa, y lo saca de la depresión en la cual estaba sumido, ya con una carrera cinematográfica que él consideraba acabada, y todos sabemos quién era Kurosawa, y vi como un vaso comunicante, como tú dices, en esta hospitalidad, y a partir de ahí quise saber más sobre la historia real del intento de ese sitio de Kurosawa, sobre la historia real de la familia del capitán Arseniev, que en la novela se es el capitán Nicolayer, y eso me llevó a ir armando la historia en tiempos distintos, en lugares distintos, lugares realmente muy lejanos, Vladivostok es lejano oriente ruso, del otro lado del mar de Japón, ya está Japón, o sea, es lo último de Europa. Me llama mucho la atención justamente como estas inspiraciones que vienen de, pues al final me parece de tres historias reales, ¿no? Bien lo comentas, la primera del gran cine hasta japonés, Akira Kurosawa, creo que su película más famosa será Los Siete Samuráis, hay un fin sin fin de películas, pero Los Siete Samuráis es quizá la más, la más famosa, y luego justamente la otra historia adaptada, bueno, que es inspirada en esta parte real de Margarita, ¿no? Más que, más que Vladimir, que fue quien era el acusado de conspiración en mil novecientos treinta y ocho, su esposa fue quien fue, su esposa Margarita fue quien fue juzgada en un, juzgada y ejecutada en diez minutos por una supuesta conspiración, ¿no? En contra de los, del, pues del gobierno en este caso, ¿no? Y al final una tercera historia también inspirada en tu vida real, ¿no? Entonces, la verdad es que qué tan, o bueno, no sé, no sé si me estoy equivocando, ayúdame como también a entender esta parte, el tema del, de los hermanos, inspirada en tu vida real, ¿qué tan complicado fue entrelazar estas tres historias? Porque al final, pues, son historias completamente distintas, y sin embargo, en el libro se sienten como muy, muy juntas, como muy correlacionadas. Pues, mira, en, con respecto a, a, si está basada en mi historia real, el único paralelo es que, que mi hermano mayor falleció ya hace algunos años, ¿no? Y, y, y encontré una, un, pues, una identificación con, con la muerte del hermano mayor de Kurosawa, de Eigo, que en la vida real fue Benshi, y se suicida cuando sacaba el, el, el cine sonoro, eh, y eso, digamos, que es la, la parte personal que me identifica y me engarza con la historia. Los personajes de la historia de Takumi son todos ficticios, eh, digamos que el único real es el amor que uno siente por los hermanos mayores, o sea, yo, yo tengo recuerdos de mi hermano, en, 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 enseñándome a escuchar Pink Floyd, yo de diez y el de dieciséis, ¿no? Esos recuerdos entraña, entrañables que siempre estarán ahí, y fue difícil a nivel emocional, eh, pensar en, 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 en eso, en recordar la falta de mi hermano, pero al mismo tiempo me, me, me permitió transmitir, porque creo que, que es algo que se siente en la novela, la, 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 la falta, ¿no? El, el, lo que te produce un, un duelo de esta, de esta magnitud, eh, y bueno, sería, sería, no esperaba la pregunta, pero, pero sería esa la parte, digamos, real de la novela. Eh, justamente también hablando un poco sobre esto, eh, hay unas, hay algunas frases que me parecen muy contundentes que tiene este libro, hay una que dice, eh, pareciera que la vida es un camino de duelo sin concluir, un continuo estarse despidiendo, y esto, no solamente estamos, hablamos de las personas, también podemos hablar de un hogar, podemos hablar de una carrera profesional, incluso también a veces podríamos hablar de nosotros mismos, ¿no? De quiénes éramos antes y quiénes somos después de un evento. Eh, eh, platícanos sobre tu, 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 tu percepción desde este punto de vista. No, qué, qué bueno que lo mencionas, porque es justamente es eso, creo que vivimos en un duelo constante, ¿no? En un duelo, en una, esa sensación de melancolía permanente que, que, que tenemos, yo creo que la mayoría de las personas, no sé si todas, me puedo hablar por todos, pero es una sensación de pérdida, de que siempre estamos perdiendo algo, eh, la identidad, ¿no? Eh, eh, ya no somos los mismos que cuando éramos niños, ni adolescentes, uno va cambiando, eh, no sé si siempre sea para algo bueno, pero, pero es, es inevitable sentir que, que parte de nosotros va muriendo mientras otras partes van naciendo, porque eso también es, hay, hay que decirlo, y, y, y de pronto es una forma de aprender a ser mejores personas, por decirlo de alguna manera, eh, o más conectadas con, con los demás, con los otros, y, y sí, digo, yo, eh, me he despedido de gente muy, muy querida, además de, de mi hermano, amigos muy cercanos, y, y, y una vez que uno está encarrilado en la vida, empieza a perder, ¿no? Ganas muchas cosas, por supuesto, tampoco quiero sonar pesimista, ¿no? Pero, pero esta, esta novela trata de esas pérdidas, de, de la pérdida de esos amores, pero también de la otra parte, ¿no? De la, de la hospitalidad, del consuelo, la escucha que encuentras en otros seres humanos, que digamos que esa es la parte que, que se gana, ¿no? Es lo más triste es, sin duda, creo yo, sería pasar por estas pérdidas en, en completa soledad, sin tener una, una mano de cual tomarte. Así es, también estamos hablando de un libro que habla sobre la libertad, sobre el amor propio también, eh, muchos podrían pensar, ¿no? Es que, eh, la muerte y la tragedia y la pérdida, sí, pero también hay que ver, eh, eh, desde dónde se ve el vaso, ¿no? Eh, bueno, me gusta mucho el libro para todos los que nos están escuchando y viendo, eh, me gusta mucho el libro porque contiene muchos detalles históricos, eh, como de estos, eh, yo llamaría datos curiosos, en algún capítulo hablas, eh, hay un pasaje de un campesino llamado Fu Xuli, que fue, eh, torturado bajo un método chino, eh, que todavía se hacía a principios del siglo pasado, llamado Lin Qin, o la muerte de los mil cortes, que básicamente consistía en, eh, en, en, en drogar a una persona con opio, amarrarlo a un poste, e irlo cortando en pedacitos sin que muriera, ¿no? O sea, lentamente hasta que llegara la muerte. Esto pasaba, eh, con alguna persona que hubiera matado a su amo, o bien alguna persona que hubiera ofendido al imperio chino, en este caso, ¿no? Eh, además tiene algunas precisiones, algunos datos muy, muy padres, algunas, eh, referencias sobre Akira Kurosawa, la relación que tuvo con Most Film, con esta gran productora rusa, que la más película, la película más famosa, perdón, quizá es el acorazado potente, ¿no? Eh, y, y, y bueno, todo esto, además lo vas mezclando con otros temas que perfectamente entendemos como el temblor en, en, en México de dos mil diecisiete, con el caso de los feminicidios en México, eh, no sé, de pronto, en todas las historias a través del, de, de, del tiempo, hay una crueldad en el ser humano, y, y pareciera que la crueldad, que esta crueldad del ser humano no tiene memoria, ¿no? Sí, y se repite, y se repite, y, eh, justo fue un vaso comunicante en la, en la, en la novela, yo cuando estaba trabajando en la novela, me, 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 me puse a investigar sobre una fosa que hallaron en Veracruz, yo soy de Veracruz, y, 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 y decía la, la nota del periódico que era, eh, la fosa más grande de toda Latinoamérica, por lo menos en ese entonces, y, y me impactó mucho, y fue como muy curioso que mientras yo estaba buscando en internet sobre, sobre esta fosa, me surgió la fosa de Vladivostok, que también la encuentran más o menos, este, por esas fechas, y, 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 y es, es imposible no hacer la, la, la analogía, ¿no? No ver lo, lo terrible que significa estar en, de una u otra manera en el mismo lugar, ¿no? Como si todavía siguiéramos ahí, en aquel tiempo crímenes de estado, en esa época, eh, estos crímenes, al menos los que, los que se están viviendo en México, es el crimen organizado, pero tampoco hay que perder de vista que el crimen organizado es sociedad civil, es, es parte de nuestra sociedad, y, y lo que lo hace todavía aún más complicado, y, y hasta más doloroso, siento yo, eh, y, y, y sí, eso, eso resonaba en, en mi cabeza, de, de cuántas cosas más tiene que haber para que en algún momento, eh, esto pueda tener una especie de desplazamiento, otra mirada, otra relación, otra forma de comunidad, que no sea pensando siempre en, 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 en una comunidad como una unidad, ¿no? Porque ese es el problema, ver a la comunidad como un uno, como si todos fuéramos, fuéramos uno mismo, que es el gran problema, eh, que, que, que se gesta en esta discriminación y en este odio a lo que es completamente diferente, que creo que es algo que también está presente en la, en la novela, porque no, no es solamente el asunto de los homicidios, también, eh, eh, uno de los jóvenes que, que muere con la hermana de Takumi, es un chico transgénero, ¿no? Este, este odio a, a eso que, que de repente alguien decide que no está bien y que no debe de ser así, ¿no? Y, 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 bueno, estamos en, en un poco, un regreso a, a los autoritarismos, lo cual es francamente terrible y, y, y esperemos que en algún momento se nos, nos caiga el veinte a todos, ¿no? Porque creo que el veinte no, no, no termina de caer. Estamos hablando con Norma Lazo, ella escritora de La banalidad de los hombres crueles, es su más reciente novela, eh, con, con Lumen. Te quiero preguntar, Norma, también, eh, el, el, el suicidio, que es un tema que se, que, que se toca en este libro, eh, ya lo mencionamos hace rato, un acto de libertad, un acto de, de amor propio, hay quienes no lo encuentran así, como lo mencionaba hace, hace un momento, achacan esto básicamente a una enfermedad, una depresión, algo mucho más vacuo, ¿no? Eh, yo en su momento lo viví en, en, digo, lo, lo, lo viví de forma muy, muy personal, porque en su momento, pues, yo también, eh, eh, perdí a una persona de mi círculo primario, de esta forma, entonces, eh, concuerdo en que es un acto de liberación, un acto de amor, eh, ¿tú qué nos puedes decir al, al, al respecto sobre el suicidio, visto desde, desde este punto de vista? Creo que el suicidio es, es, es un tema complejo y, y, y creo que hay diferentes formas de, de llegar a esa conclusión, ¿no? Lo, 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 para mí lo triste y lo terrible es cuando es, eh, por un sentimiento de, de desprecio y de no ayudar como un lugar en el mundo, ¿no? Eso me parece como muy, muy, muy triste, ¿no? Cuando, eh, de repente ves adolescentes, ¿no? Que, porque sufren un desprecio, un bullying, la, la humillación que llegan a este tipo de decisiones, me parece, este, muy triste y terrible, porque si se hubieran esperado unos años más, se darían cuenta que, que eso vale sombrilla, ¿no? Que es algo por lo que generalmente todos pasamos. Y creo que también está el suicidio justamente del cual hablas, ¿no? El, 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 el que tiene que ver con la dignidad, el que tiene que ver con una decisión propia, el que tiene que ver con, igual, no todas las personas, eh, tenemos la misma, el mismo talante para, para enfrentar lo que es la vida, para enfrentar lo que es el mundo, y creo que es, es, es muy respetable una decisión así. Me gusta pensar que si se trata de una decisión consciente y no es una decisión desesperada y arrebatada, eh, por, como por el ejemplo que puse hace rato, eh, yo creo que es una decisión muy, muy respetable y, y es un acto también de responsabilidad sobre uno mismo. Oye, este, recientemente vi que en, 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 en tu Facebook pusiste un, un soundtrack, ¿no? De, de, si es que tuviera música este libro, me lleva mucho la atención, ¿no? Que tenemos, eh, Nick Cave, Nine Inch Nails, La Barranca. Bonito, me quedó bonito. Está, 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 está padre, eh, eh, y la verdad es que me surgió la pregunta, eh, yo generalmente, yo había pensado en eso, ¿no? A este libro le queda esta música, a este otro libro le quedaría esta otra música, eh, ¿cuál, cuál fue tu metodología para, para seleccionar estas canciones, ¿no? Para este libro en particular. Pues fue metodología básicamente de fan. Ok. Sí, o sea, son canciones que me encantan, que me atraviesan, que hacen que se me ponga la piel de gallina, que me conmueven mucho, quiero pensar que la novela conmueve, y todas estas canciones, eh, me parecen tremendamente con conmovedoras, algunas muy energéticas, como la de Nick Cave, que es un cover de Lou Reed, eh, y que le da una energía, eh, que no tiene la, la original, pero otras, eh, que son realmente, pues, pues muy down, ¿no? Eh, y otras muy existencialistas, como este, ay, se me fue el nombre, esta, que es de de Billy Bargel, y que era parte de mi, del grupo de Nick Cave, que es una rola que me, que me encanta. Ajá, ajá. Entonces, este, pensé realmente en mis, en mis gustos personales, ¿no? En, en, en el grupo de, del, de Dexter, que yo no sabía que el actor, este, de Dexter tenía un grupo tan bueno, ¿no? Además de es buen cantante, y, y surgió de ahí la lista de mis gustos personales, de, 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 de buscar canciones que, que, que me conmueven. A mí me encantó, la verdad, esta, esta lista, se las voy a, se las voy a compartir, eh, para que le puedan echar un ojo, y también para que se les antoje el libro, y bueno, finalmente, Norma, eh, ahora con esta nueva modalidad, con estas nuevas presentaciones, eh, muchas veces en línea, ¿no? A distancia, eh, extrañas la presencialidad, prefieres hacerlo de esta forma, presentar libros, tienes mucho más alcance, eso sí, pero nada, es como la presencialidad, no sé cuál sea tu, tu postura con respecto a esto, eh, ¿qué nos puedes platicar? Estoy un poco cansada de los Zoom, la verdad, porque llevamos en modalidad Zoom ya más de dos años, o sea, es un abocador, y yo, yo soy muy hogareña, ¿sabes? Yo no, no, pues, de repente, me gusta reunirme con un grupo de amigos cercanos, hacer de comer, o salir a comer, eso ya, ya se me pasó la época del reventón de hace muchos años, y de repente era así de, o sea, nunca estoy así como queriendo salir, y ya después de esto, es así como ya quiero ver a la gente, ¿no? Quiero, quiero caminar entre extraños, o sea, poder caminar entre, o sea, es cosa que ya estoy haciendo desde hace un buen tiempo con mi súper cubrebocas, pero sí se extraña la, el contacto con el otro, incluso con los desconocidos que hay en el parque, en la calle, a donde vayas, ¿no? Este, somos, somos seres, digo, por muy pocos sociales que podamos ser algunos, somos seres sociables, y, y, y nos gusta estar en comunidad, ¿no? Lo, lo, lo que signifique estar en comunidad, pero, pero disfrutamos ese, esa, esa cercanía, y creo que, que, que nos hace falta. Totalmente de acuerdo, Norma. Pues nada, muchas gracias por el espacio, muchas felicidades por tu libro, ¿algo más que, que, que quieras agregar? Solamente que, que espero que lo disfruten, y, 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 y que también sepan que van a encontrar cosas luminosas, eh, no, no se depriman, eh, no, no, no es tan, tan, o sea, sí, sí es duro y es trágico, pero también está la otra parte, ¿no? Los seres humanos no somos solamente capaces de ser crueles, también somos capaces de ser empáticos y de ser hospitalarios con, con el otro, con el completamente otro. Muchas gracias, Norma. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta pronto.